Bien, buenas tardes amigos de Cátedra Judicial. Vamos a comenzar una conferencia más de las que tenemos acostumbrado a hacer todos los días martes a las 5 de la tarde. En esta oportunidad tenemos como expositor al doctor Rafael Luna Zambrano, quien nos va a hablar sobre el tema de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. El doctor Rafael Luna es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco y actualmente es abogado del estudio Muniz aquí en la ciudad del Cusco. Bien, como ya es de costumbre, por favor, les vamos a pedir a todas las personas que asisten a este tipo de conferencias que cuando ingresen tengan tanto la cámara como el micro apagados. Ya va a haber oportunidad para poder hacer un diálogo al final de la conferencia, eventualmente alguna pregunta y de esa manera poder participar. Entre tanto, lo que tenemos que hacer es guardar este silencio y escuchar la conferencia. Bien, este, vamos a darle en breve el uso de la palabra a Rafael para que pueda exponer su tema. Bien. Rafael Tengas, muy buenas tardes. Este, gracias por tu tiempo, por regalarnos una conferencia sobre el tema de las medidas cautelares en el marco del proceso contencioso administrativo. Para todos quienes nos acompañan, este es un tema de especial trascendencia, puesto que la litigación en el tema contencioso administrativo está creciendo, tanto en lo administrativo general como en lo administrativo que tiene que ver con los empleos públicos, con los empleados públicos. Entonces, este, el tema cautelar siempre es un tema de difícil comprensión muchas veces y, en algunos casos, de difícil aplicación, porque para conceder una medida cautelar, la lógica cambia en el contencioso administrativo, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el área civil. Bien, sin más preámbulo, entonces, Rafael, muy buenas tardes, si estás en el uso de la palabra. Doctor Fernando, buenas tardes. En principio, no sé si me escucha. Te estamos escuchando perfecto, te estamos escuchando perfecto. Perfecto. Reitero el saludo nuevamente y reitero el saludo a toda la comunidad de cátedra judicial. En principio, yo quiero comenzar dando las gracias por la oportunidad que se me brinda. Hemos asumido el reto de preparar y hacer una exposición con el propósito de abordar un tema que creo muchas veces puede terminar resultando insuficiente en su discusión y a veces puede tener problemas en su formulación, tanto para los abogados como para los operadores jurisdiccionales. En mi caso, yo soy abogado y he litigado en materia contenciosa administrativa y he peticionado medidas cautelares en materia contenciosa administrativa y las respuestas que hemos recibido de la jurisdicción no necesariamente han estado enfocadas en la particularidad o en la peculiaridad de lo que terminan siendo las medidas cautelares en esta materia. Eso, obviamente, nos ha llevado a reflexionar cuáles pueden ser los problemas que pueden aquejar a este tema de las medidas cautelares y creemos que en esta exposición lo vamos a terminar examinando y vamos a dar algunas medidas de solución para que, creo yo, procuremos y busquemos esto que se llama la tutela jurisdiccional efectiva, que como veremos más adelante, termina siendo el fundamento mismo no solo de las medidas cautelares, sino del proceso contencioso administrativo en sí. Como quiere decir que estamos hablando de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, muy probablemente salten, pues, aquí dos situaciones que previamente tenemos que terminar analizándolas. En principio está el ubicarnos en nuestro contexto que viene a ser aquella situación que subyace al proceso contencioso administrativo, que no es otro que el procedimiento administrativo. Y, en segundo lugar, creo que tenemos que analizar los fundamentos de las medidas cautelares en buena cuenta, para que luego, finalmente, pasemos a analizar o examinar lo que terminan siendo las medidas cautelares específicas que ha diseñado la ley que regula el proceso contencioso administrativo para esta materia. En ese sentido, yo no querría irme tan lejos, pero creo que va a ser necesario que terminemos aterrizando en lo que, en principio, es el acto administrativo. Como todo el mundo lo sabe, el acto administrativo tiene su definición, que se encuentra recogida en el artículo 1 de la ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y, en buena cuenta, termina siendo la declaración de voluntad de la administración destinada a producir un efecto jurídico en una situación concreta, claro está, y en el marco del derecho público. Estos cuatro elementos que se logran extraer de allí son propiamente los elementos del acto administrativo y salen de la definición que da el artículo 1 de la ley 27.444. Ahora bien, y conviene detenernos un poco aquí, si es que estamos hablando que un acto administrativo no es otra cosa que una declaración de voluntad de la administración destinada a producir efectos en una situación concreta del administrado en el marco del derecho público, lo que tenemos es que la decisión final de la administración, vale decir, el acto administrativo, tendrá que tener su materialización no solamente como acto abstracto que es, sino también deberá contar con una materialización en el plano de la realidad, vale decir, tiene vocación para surtir plenos efectos jurídicos, esa es una de las principales características del acto administrativo. Eso nos coloca en los denominados efectos del acto administrativo. Los efectos del acto administrativo respecto a su cumplimiento o respecto a su obligatoriedad, básicamente tienen dos vertientes. La primera es la ejecutividad, que el Tribunal Constitucional en la sentencia 15 del 2015, proceso de inconstitucionalidad, iniciado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en contra de la modificación a la ley de ejecución coactiva, termina definiéndonos, distinguiéndonos las sutilezas entre ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo. La ejecutividad básicamente es un atributo que versa sobre la obligatoriedad y exigibilidad que surgen de la emisión regular de un acto administrativo. Vale decir, si es que se sigue un procedimiento administrativo que, al menos en teoría, observe los cánones legales, pues este se presumirá válido. Esa es la cualidad o el atributo de la ejecutividad. Ahora bien, teniendo o contando con un acto administrativo válido, vamos a pasar a un segundo atributo que es el de la ejecutoriedad. Ese atributo nos dice de que los actos administrativos pueden ser hechos o pueden hacerse cumplir, perdón, por la administración sin necesidad de auxilio de nadie, porque la administración tiene la potestad de poder ejecutar los propios actos que dicta. Este atributo, el atributo de la ejecutoriedad, se encuentra íntimamente vinculado al principio de autotutela administrativa, por el cual tenemos que la administración, y lo repito, la administración puede hacer cumplir sus decisiones sin necesidad de perseguir el auxilio de nadie. Esto además se encuentra recogido en el artículo 9 del tubo de la ley 27.444, que específicamente nos termina diciendo esto que acabo de señalar. Y del mismo modo también el artículo 203 de la misma ley. Ahora bien, les decía hace un rato que un acto administrativo en sí pues tiene plena vocación para que puedan surgir todos sus efectos jurídicos, pero se dan situaciones en las cuales se va a presentar la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Y déjenme decirles, y cabe recordar, de que la suspensión de la ejecución del acto administrativo pues no necesariamente termina siendo una regla, sino más bien termina siendo una excepción. Y pese a que muchas veces puede parecer de sentido común que a la impugnación de determinada decisión administrativa, eso todavía no será administrativa cuando aún no va a concluir el procedimiento administrativo, o a la interposición de la demanda contencioso administrativa, los efectos del acto administrativo no van a surtir efectos, pues yo debo decir que eso no necesariamente es tan cierto, eso más bien creo que es una suerte de espejismo que hay que analizar con mucho cuidado y por eso conviene tener en cuenta algunas normas concretas. La ley de procedimiento administrativo general, en su artículo 226, específicamente en su numeral 226.1, dice que la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. La norma es bastante clara allí. Sin embargo, los numerales posteriores sí nos dan algunos supuestos a través de los cuales el órgano de segunda instancia, el órgano revisor, vale decir, de las impugnaciones que se den en seda administrativa, puede terminar de manera motivada suspendiendo los efectos del acto administrativo. Pero esa no deja de ser una situación librada a que se justifique cuáles son los motivos por los cuales tendría que suspenderse la ejecución del acto impugnado y, además de eso, a que la administración tome la propia decisión. En buena cuenta, por mandato de la ley 27.444, los efectos de los actos administrativos no se suspenden ni con la interposición de recursos intra procedimiento, ni con la interposición de la demanda contra el acto administrativo en casos impugnen los actos administrativos. Esa regla es totalmente clara. No obstante, creo que debemos también terminar examinando el tubo de la ley 26.979, que es la ley de ejecución coactiva. Ahí nos conviene revisar el artículo 16 de la norma, que nos dice una cosa que parecería contrariar a lo que he estado comentando con relación a la previsión que hace la 27.444. Este artículo 16 de la ley de ejecución coactiva nos termina diciendo que solo el ejecutor coactivo puede suspender el procedimiento siempre que o cuando, cuando se encuentra en trámito pendiente de vencimiento el plazo de los recursos administrativos, vale decir, intra procedimiento administrativo, o cuando se encuentre también en trámito pendiente de resolución la demanda contencioso administrativa a través de la cual se venga impugnando la resolución que sirve como título para realizar la ejecución coactiva. Insisto, esta norma parecería decirnos que la ley de la ejecución coactiva termina contrariando la ley del procedimiento administrativo general. Sin embargo, aquí se tiene que hacer la salvedad que la ley de ejecución coactiva únicamente se está refiriendo a todos aquellos actos que van a requerir la denominada ejecución forzada, vale decir, el uso de la fuerza mediante el ejecutor coactivo con el propósito que se terminen ejecutando los actos que han sido dictados por la administración pública. ¿Y cuáles son esos actos? No los voy a enumerar en este momento, pero se encuentran previstos en el artículo 12 del tubo de la ley 26979. Todos esos actos, el catálogo de actos que se encuentran allí, por mandato del artículo 16 de la misma norma, pues una vez instada la demanda contenciosa administrativa, simple y llanamente deben suspenderse en su ejecución. ¿Y típicamente cuáles son esos actos? Esos actos típicamente son el cobro de multas, típicamente son las clausuras de locales, típicamente son las demoliciones, típicamente terminan siendo incluso los desahucios o desalojos que la administración puede hacer con el propósito de realizar obras públicas. Sin embargo, se darán cuenta de que no todos los actos administrativos nos colocan en una situación de ejecución forzada. Existen actos administrativos que dictan, por ejemplo, medidas correctivas, y esos no requieren de ejecución forzada. Y por tanto, al no requerir de ejecución forzada, no se van a ver suspendidos por mandato de la ley de ejecución coactiva. Entonces, hasta aquí tenemos, creo yo, un escenario en el cual nos encontramos con actos administrativos que se suspenden en su ejecución. Estos son aquellos que van a ameritar ejecución forzada, y los que no ameriten ejecución forzada, pues no tienen por qué suspenderse. Abonando esto, existen normas especiales, por ejemplo, el Código Tributario, que nos dice que la acción contencioso administrativa o el proceso contencioso administrativo no interrumpe la ejecución de los actos de la administración. Por ejemplo, en materia de los órganos de control, el reglamento de infracciones y sanciones del Sistema Nacional de Control dice también que las sanciones son de ejecutividad inmediata, lo que nuevamente refuerza el hecho de que hay un conjunto de actos que una vez que hayan sido emitidos por el máximo órgano o haya en sede administrativa, pues terminen cobrando vigencia de inmediato y terminen ejecutándose, vale decir, trasuntándose en la realidad de manera inmediata, al menos tienen vocación para eso. En esa perspectiva, ¿cómo el administrado o cómo el particular puede terminar defendiéndose de estas situaciones? ¿Qué duda cabe buscando tutela jurisdiccional en el Poder Judicial? ¿Pero a través de qué mecanismo? A través del mecanismo concreto creemos nosotros de las medidas cautelares. Ahora bien, para entrar ya en materia y en materia de medidas cautelares, creo que tenemos que repasar también lo relacionado a lo que es la tutela cautelar. La tutela cautelar es una modalidad de tutela, valga la redundancia, y está obviamente bajo el paraguas de lo que se denomina tutela jurisdiccional. Y la tutela jurisdiccional, vamos a emplear una definición que practica el profesor Munroy Palacios, pues no es otra cosa que el poder deber del Estado por el que monopoliza la actividad de resolver conflictos de intereses o crisis de certeza con relevancia jurídica. ¿Qué es la tutela jurisdiccional? Poder deber del Estado por el cual resuelve conflictos o termina eliminando incertidumbres. Esa es básicamente la tutela jurisdiccional. Pero la tutela jurisdiccional tiene algunos componentes fundamentales, y esos componentes fundamentales son básicamente cuatro. El primero es el de acceso a la justicia, por el cual se nos permite tocar las puertas del órgano jurisdiccional con el propósito de hacer valer nuestros derechos o intereses. El segundo es la garantía del derecho de defensa, que permite, en caso nosotros seamos emplazados con la pretensión de alguna persona, pues hacer valer nuestro derecho de defensa. El de obtener un pronunciamiento sobre el fondo, ese es el tercer elemento. Y el cuarto es la efectividad de la tutela jurisdiccional. Estos dos últimos elementos terminan siendo fundamentales, déjenme decirles, de cara a lo que venimos analizando. Porque tradicionalmente siempre se ha considerado de que la tutela jurisdiccional se acaba con conseguir o con obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Ese ha sido el concepto que la doctrina ha manejado tradicionalmente, porque entiende que las garantías que se encuentran contenidas dentro de la tutela jurisdiccional pasan porque podamos acceder a la justicia, porque la justicia, conociendo nuestro caso y examinándolo bajo las reglas que se encuentran previamente establecidas en un escenario de cognición, nos da una respuesta y finalmente esa respuesta se termina ejecutando en la realidad. Esa visión clásica de tutela nos ha llevado al escenario en el que tenemos dos clases fundamentales de tutela desde la perspectiva clásica. Una es la tutela cognoscitiva y la otra es la tutela ejecutiva, a las que también se llama tutela ordinaria. Probablemente la mayor preocupación que haya habido siempre con relación a la denominada tutela ordinaria donde se encuentra la tutela cognoscitiva, vale decir de que conozcan nuestro caso y resuelvan, y la ejecutiva, vale decir de que lleven a la realidad aquello que han resuelto, probablemente la mayor preocupación, les decía, sea el elemento tiempo o vinculado a la aceleración, vale decir. Es regular que entendamos que los procesos judiciales tienen una duración de tiempo y la mayor preocupación que siempre se ha dado es en cuánto es que se prolongan y si la prolongación puede terminar perjudicando los derechos de nosotros los litigantes. No obstante, esta preocupación pues terminaba siendo insuficiente, porque si bien es cierto que podíamos y eventualmente podremos dentro de estos conceptos clásicos de lo que es tutela jurisdiccional, apuntar a reducir tiempos en el proceso, eventualmente podríamos terminar generando procesos judiciales bastante céleres, en los cuales al cabo de tener una sentencia, simple y llanamente por la duración natural del proceso, no podríamos tener la posibilidad de ejecutarla, porque el derecho que se estaba discutiendo en el proceso, pues se disolvió o la realidad que nos permitió ir al órgano jurisdiccional en busca de tutela, simple y llanamente cambió. La comprensión de esta situación nos llevó a la reflexión de lo que se denomina hoy tutela diferenciada o de aseguración, en la que no solamente se toma en cuenta el elemento tiempo, sino básicamente se toma en cuenta el elemento de aseguración o asegurativo, que consiste en ver de algún mecanismo legal que permita al litigante o que permita a la persona que busca tutela de manera previa al proceso o durante el proceso judicial conseguir una declaración del órgano jurisdiccional con el propósito de que mantenga las situaciones o preserve las situaciones que permitirán en el futuro hacer ejecutable una sentencia o la sentencia que vaya a emitirse. En esa perspectiva surge precisamente la denominada tutela diferenciada cuyo elemento de tangibilización probablemente por excelencia sea la denominada tutela cautelar. En esa perspectiva también las medidas cautelares terminan constituyendo un mecanismo procesal ideado para la protección de la eficacia del proceso de tal forma que el proceso concluya con una solución posible, jurídica y fácticamente. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque mediante la tutela cognoscitiva un proceso siempre concluye o al menos debería concluir es lo ideal con un pronunciamiento de fondo que hace que la solución sea posible jurídicamente. Pero a través de la denominada tutela cautelar lo que vemos es que el proceso también va a acabar con una solución posible en el plano fáctico en el plano de los hechos. Bien, recopilando aquello de lo que venimos hablando entonces conviene preguntarse ¿qué debemos entender por medidas cautelares? Bastante simple. Antes de ello tenemos que creo yo tener claro qué cosa es el proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo es el instrumento que concede el ordenamiento jurídico a los particulares con la finalidad de controlar la actuación de la administración. Este es un concepto que lo extraemos del profesor Giovanni Priori y creemos que es un concepto plenamente aplicable porque además se encuentra recogido de modo muy parecido en el artículo 2 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo que nos dice que mediante el proceso contencioso administrativo se termina regulando las actuaciones de la administración pero también nos dice que mediante este proceso perseguimos la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos de los derechos de los administrados. Voy a volver más adelante con esto porque también resulta importante pero retomando un poco las ideas que hace algún tiempo el doctor Fernando Murillo y el doctor Luis Manuel Castillo Luna transmitieron en un ciclo de dos días en el que analizaron el proceso contencioso administrativo pues nada este concepto de proceso contencioso administrativo que venimos señalando se encuentra enmarcado en lo que se denomina el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción donde no solo se controla la validez o legalidad de los actos de administración o de la administración perdón sino también se apunta a garantizar la plena vigencia de los derechos por supuesto de los derechos constitucionales de los derechos legales de todos los derechos que le asistan a las personas. Ahora bien la medida cautelar termina siendo una providencia jurisdiccional listada con la finalidad de garantizar la eficacia de la sentencia ese es el concepto más común que podemos tener de medida cautelar y que probablemente sea aplicado para medidas cautelares que se dicen en todo ámbito o en todas las materias en las que se pueden terminar practicando las medidas cautelares este es un concepto transversal a todas las disciplinas o subdisciplinas procesales. Un tema que considero yo termina siendo también muy importante de cara a examinar las medidas cautelares terminan siendo los presupuestos cautelares creo que este tema termina siendo en realidad el más importante de cara a las medidas cautelares o examinar las medidas cautelares porque es tan simple como esto si es que acaso no se cuenta con los denominados presupuestos cautelares ninguna medida cautelar va a poder ser conseguido ninguna medida cautelar va a resultar procedente y la doctrina en materia procesal no en materia no solamente en materia de procesos contenciosos administrativos creo que es unánime el decirnos que son tres los presupuestos de las medidas cautelares creo que todos los conocemos muy bien pero vale la pena repasarlos el primero es la apariencia del derecho el segundo es el peligro de la demora y el tercero es la adecuación la apariencia del derecho no es otra cosa que la apariencia jurídica de que el derecho que se reclama existe de modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el proceso principal será estimado el derecho que se reclama la apariencia del derecho también es conocida como un latinismo el funus bonus juris que no es otra cosa si lo traducimos literalmente que el humo de buen derecho vale decir la argumentación que hace el demandante o el solicitante de la medida cautelar respecto a que aquel derecho que va a reclamar en el proceso judicial principal ya va a terminar tiene algún nivel de probabilidades de poder ser estimado y por existir ese nivel aceptable por lo menos de posibilidades de que ese derecho vaya a ser estimado en el proceso principal conviene preservar la situación que permitiría hacer efectiva la sentencia con el tiempo a eso se le denomina precisamente apariencia del derecho la peculiaridad o las notas distintivas que debemos tener en cuenta en materia de apariencia del derecho es que la apariencia del derecho es solamente eso una apariencia o una verosimilitud que surge en un cálculo de probabilidades lo decía hace un rato que tiene que hacer necesariamente el juez pero en el que de ninguna manera de ninguna manera se tiene como propósito determinar la certeza del derecho vale decir no podría haber un examen de este presupuesto cautelar intentando llegar a la convicción que el derecho que invoca la parte demandante pues tiene un nivel de certeza tiene un nivel de certeza absoluto ¿por qué? porque la actividad de declaración o de determinación del derecho es una actividad que no está reservada para el proceso cautelar perdón procedimiento cautelar sino está reservada para el proceso principal esa es una tarea que amerita un supuesto de cognición plena donde además necesariamente tiene que haber contradictorio en el caso de la apariencia del derecho la cognición no es plena la cognición todo lo contrario es sumaria porque la cognición que se da se da solamente con la parte demandante y con el material que la parte demandante ofrece al juez con el propósito de sustentar su posición dicho sea de paso en el procedimiento cautelar no hay contradictorio sino hasta el momento en el que se termina ejecutando la medida cautelar por tanto creo que la visión que se tiene que tener respecto a la apariencia del derecho es simple y llanamente la de eso equipararla al ámbito de las probabilidades equipararla al ámbito de lo posible equipararla al ámbito de aquello que se puede terminar examinando con muchas limitaciones porque no se va a disponer de todo el material probatorio con el que sí se va a disponer probablemente en el proceso principal eso con relación a la apariencia del derecho con relación al peligro en la demora que es el segundo elemento de los presupuestos perdón es el segundo presupuesto cautelar un sector de la doctrina dice que este en realidad es el presupuesto fundamental en las medidas cautelares porque no hay medidas cautelares sin peligro en la demora que no es otra cosa que el temor natural que se da por la demora natural también que tiene un proceso judicial y de que esa demora que tenga el proceso judicial pueda terminar haciendo de que la sentencia con el tiempo no pueda ser efectivo no puede efectivizarse me explico me explico de un modo un poquito más sencillo todo el mundo sabe que un proceso judicial sea que el órgano jurisdiccional y las partes presen la mayor diligencia y colaboren de la manera más eficiente necesariamente va a tomar un periodo de tiempo puede ser un año pueden ser dos pueden ser tres o pongámonos en el ideal no sé un proceso de amparo o un proceso contencioso administrativo de cumplimiento al menos en teoría podría tranquilamente tomar dos meses o menos pongámonos incluso como posibilidad de que los procesos pueden desarrollarse en tan cortos plazos de tiempo no obstante ese tiempo ese tiempo que puede ser bastante corto en la realidad puede suponer que la que la posibilidad que la posibilidad de hacer efectivo una sentencia pues simple y llanamente decaiga porque la realidad puede cambiar con el tiempo voy a poner un ejemplo bastante sencillo una persona le debe una persona le debe a otra una suma de dinero es el el deudor como consecuencia del emplazamiento con la demanda se se da cuenta de que tiene muchos bienes susceptibles de ser embargados y al poco tiempo de su emplazamiento con la demanda decide deshacerse de todos y cada uno de sus bienes y se termina convirtiendo en una persona insolvente por mucho que el proceso judicial duró uno o dos meses en un escenario pues absolutamente ideal cuando tengamos la decisión final de la jurisdicción pues simple y llanamente ya no va a poder efectivizarse la sentencia que el órgano jurisdiccional dictó entonces el peligro de la demora está íntimamente vinculado al elemento temporal es por el tiempo que nosotros terminamos entendiendo que una medida cautelar debe terminar dictada ahora bien el tercer elemento del o el tercer presupuesto cautelar perdón termina siendo el de la adecuación la adecuación no es otra cosa que la relación que debe haber lógica que debe haber entre una medida cautelar y aquello que se está persiguiendo en el proceso judicial si volvemos a mi ejemplo del deudor y acreedor enfrentados en un proceso judicial de obligación de dar suma de dinero lógicamente la medida cautelar que corresponderá en esa clase de situaciones serán las denominadas medidas cautelares para futura ejecución forzada donde se encuentran básicamente los embargos no tendría o sería impertinente una medida cautelar de anotación de demanda en una de esas situaciones más bien tenemos que recurrir los embargos en cualquiera de sus formas en forma de inscripción en forma de secuestro administración o lo que fuese porque eso va a permitir mantener a salvo el patrimonio con el cual en el futuro y en la expedición de la sentencia se nos terminará pagando la creencia que es materia del proceso judicial bien esos son los presupuestos cautelares y déjenme decirles que si revisamos de manera transversal nuestro ordenamiento jurídico vamos a ver de que el código procesal civil los recoge en el artículo 611 el código procesal constitucional los recoge en su artículo 15 y el tubo de la ley del proceso que regula perdón el tubo de la ley que regula el proceso administrativo los termina recogiendo en su artículo número 39 entonces nada ese es el escenario en el que nos terminamos encontrando sin embargo y creo que el doctor Fernando hizo una acotación que termina siendo trascendente para lo que vamos a terminar abordando en los siguientes minutos el proceso contencioso administrativo más allá que sea una especie dentro del proceso en general y las medidas cautelares dentro del proceso contencioso administrativo termina siendo también una especie de las medidas cautelares si tiene sus especiales peculiaridades tiene especiales peculiaridades que corresponde analizarlas y por eso me he permitido hacer este cuadro en el que comparamos básicamente la regulación del artículo 611 del código procesal civil y la regulación del artículo 38 del actual tubo de la ley que regula el proceso contencioso administrativo si verificamos pues y prestamos atenta lectura la verdad parecería ser que no difieren en mucho con relación a la verosimilitud del derecho por ejemplo el código procesal civil únicamente nos dice que es un presupuesto cautelar la verosimilitud del derecho invocado la ley que regula el proceso contencioso administrativo nos dice que las medidas cautelares son procedentes cuando se considere verosímil el derecho invocado pero hace una cotación que consideramos cambia radicalmente lo que entendemos por medidas cautelares o por presupuestos cautelares en el proceso civil la cotación que hace es la siguiente dice para tal efecto se deberá condenar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría el interés público o a terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable nos está hablando de ponderar dos situaciones que deberían cambiar creo yo la mentalidad tanto de nosotros los abogados como de los operadores jurisdiccionales pero luego vamos a volver con esto con relación a los otros presupuestos pues más o menos parece indicarnos lo mismo más o menos parece ir en la misma línea ambos textos normativos les decía de que les decía que debemos analizar cada una de las cada una de las clases de medidas cautelares estoy hablando de las medidas cautelares en el ámbito procesal civil frente a las medidas cautelares en el contencioso administrativo de manera de manera muy especial atendiendo a la particularidad de los presupuestos que si se encuentran escritos que duda cabe en el artículo 38 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo se encuentran escritos de manera especial pero también fluyen del resto de la ley que regula el proceso contencioso administrativo entonces si se quiere vamos a proceder a examinar cada uno de los presupuestos cautelares de la manera como deberían examinarse en un proceso contencioso administrativo con relación a la apariencia del derecho en amarillo se encuentra marcado aquello que no debería hacerse lo que no debería hacerse es considerar la presunción de validez del acto administrativo veamos qué es lo que nos dice esta idea déjenme decirles que para esto hay que hacer un poquito de historia el texto anterior perdón el texto original antes de su modificación del tubo de la ley que regula el proceso contencioso administrativo con relación a la verosimilitud del derecho nos incorporaba un segundo párrafo en el que nos decía que el juez tenía que ponderar los fundamentos de la solicitud cautelar frente a la presunción de validez agregando que en ningún caso la presunción de validez tenía que servir como elemento para denegar una medida cautelar esa era la idea creo que la idea era bastante clara la idea del legislador era que la existencia de la presunción de validez del acto administrativo no tenga que ser impedimento para que se termine concediendo una medida cautelar y por qué la previsión legal por situaciones que probablemente en la práctica nosotros hayamos terminado identificando y que las voy a comentar en este momento como lo hemos visto al inicio de la exposición cuando nos referíamos al acto administrativo y su ejecutabilidad pues el artículo 9 de la ley 27444 ley del procedimiento administrativo general nos dice que el acto administrativo se encuentra pregunido de lo que se denomina presunción de validad de validez perdón vale decir la presunción de validez supone que el acto administrativo deberá surtir todos sus efectos jurídicos mientras no se declare su unidad sea de oficio o sea en un proceso judicial incluso si es que el acto administrativo hubiera sido dictado con flagrantes o con groseras manifestaciones de haber vulnerado el debido procedimiento o no haber resuelto o perdón o no haber dictado el derecho que correspondía al administrado incluso si es que esto sucedería pues el acto administrativo por mandato del artículo 209 del tubo de la ley del procedimiento de la ley 27444 termina disponiendo de presunción de validez lo primero que tenemos que decir con respecto a la presunción de validez es una cosa que dice también priori priori pone de manifiesto de que la presunción de validez del acto administrativo no tiene reconocimiento constitucional y si revisamos a decir verdad el texto índero de la constitución política del estado no existe no existe norma constitucional alguna que nos hable de presunción de validez del acto administrativo y que tampoco nos hable de autotutela administrativa la autotutela administrativa como lo vimos al inicio no es otra cosa que la posibilidad que tiene la administración de hacer cumplir o ejecutar sus propias decisiones priori lo señala ninguna de las dos termina teniendo fundamento constitucional entonces si es que nosotros tendríamos un escenario en el que el juez considera que analizando la apariencia del derecho que nosotros invocamos cualquier cosa que señalemos como administrados litigantes ahora en un proceso contencioso administrativo se encuentra frente a lo que se denomina presunción de validez del acto administrativo nos encontraríamos en realidad en un escenario sumamente perverso sumamente perverso porque no habría forma de atacar eso que por mandato del artículo 9 de la ley 27424 se denomina presunción de validez y lo cual se terminaría tangibilizando en la afectación que no acabe la tutela jurisdiccional efectiva y en la tutela cautelar creo que en materia sancionadora el tema termina siendo aún más claro ¿por qué? porque si es que nos encontramos frente al procedimiento administrativo sancionador lo que vamos a tener es la imposición de determinada sanción por parte de la administración si es que el sancionado no se encuentra conforme con esa decisión obviamente va a recurrir el proceso contencioso administrativo al menos va a ser su interés recurrir el proceso contencioso administrativo activando el proceso contencioso administrativo lógicamente termina enfrentándose a eso que vamos a denominar la presunción de validez del acto administrativo pero creemos nosotros con un respaldo sumamente contundente cuál es la presunción de inocencia consagrada en el artículo 2 numeral 24 literal e de la constitución política del estado que dice que todas las personas a todas las personas se les presume inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y ese no se demuestre lo contrario pues es obviamente ante los tribunales entonces si se dan cuenta en este caso en el examen de la apariencia del derecho veros en el derecho en materia contenciosa administrativa lo que consideramos y lo que recomendamos es que el juez no puede de ninguna manera tomar en cuenta la presunción de validez del acto administrativo como mecanismo para desestimar un petitorio cautelar o como mecanismo para pedirle al administrado una mayor sustentación de su apariencia del derecho ahora bien lo que sí se debe hacer qué cosa es lo que se debe hacer cuando se examina apariencia del derecho en materia contenciosa administrativa además por supuesto de examinar si es que aquello que se está diciendo en la solicitud de medida cautelar pues tiene algún grado de razonabilidad y en el futuro la pretensión del proceso municipal podría ser estimada además de eso por supuesto porque eso es lo fundamental que duda cabe pues se tiene que tomar en cuenta el verdadero sentido del proceso contencioso administrativo cuál es ese el verdadero sentido del proceso contencioso administrativo la plena jurisdicción en consecuencia el juez no solamente tendrá que verificar que nos encontramos ante un posible caso en el cual se haya dado se haya transgredido alguna norma que regule la emisión del acto administrativo o sea una norma procesal o sea una norma sustantiva no debería quedarse solamente con el examen de validez por supuesto dentro de la cognición sumaria por supuesto con las limitaciones de la cognición cautelar no debería quedarse solamente con el examen de validez debería entrar también a la verificación de la amenaza de la situación pública completa del administrado escenario en el cual obviamente me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme nos encontramos en un escenario de favorabilidad para que la apariencia del derecho en materia contencioso administrativa tenga un check escenario distinto por ejemplo el del proceso civil en el que no tenemos estas particularidades no tenemos no tenemos estas sutilezas que si tendrían que ser examinadas en el contencioso administrativo vayamos al segundo presupuesto entonces que merece ser examinado el peligro en la demora en amarillo se encuentra marcado aquello que no sucede con relación al peligro en la demora en el proceso contencioso administrativo en esta clase de procesos no se requiere de la irreparabilidad del peligro el artículo el artículo 30 perdón el artículo 40 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo es claro más bien cuando se refiere a las medidas cautelares específicas que pueden ser concebidas en esta clase de procesos que las medidas cautelares de no innovar y de innovar terminan siendo especialmente procedentes en un momento más vamos a analizar cómo se distinguen del proceso civil estas situaciones pero en todo caso aquí conviene tener en cuenta de que para para examinar peligro en la demora sí como lo hemos dicho cuando hemos analizado los presupuestos cautelares desde una perspectiva absolutamente general tiene que examinarse el elemento tiempo sí por supuesto pero además de eso tiene que desterrarse la posibilidad de que se le pida al administrado acreditar la irreparabilidad de la situación en caso no se le conceda la medida cautelar todo lo contrario aquí las medidas cautelares terminan siendo especialmente procedentes con el propósito de hacer efectivo su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva lo decíamos hace un momento entonces ¿qué es lo que sí se debe tomar en cuenta? lo que sí se debe tomar en cuenta para reforzar el elemento peligro en la demora o la convicción de que existe el elemento peligro en la demora es más bien el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos que como lo hemos visto al inicio también de la exposición coloca a los administrados en un escenario en el que la administración puede ejecutar y tangibilizar en la realidad los actos administrativos si es que la administración puede hacer esto ¿qué duda cabe que las medidas cautelares en materia condensiva administrativa sí tienen un verdadero peligro en la demora? en todo caso un peligro en la demora mucho más intenso que el que se da en otras materias y en la materia con la que venimos comparando lo que es el proceso que es el proceso civil porque en este caso la administración pública bajo el principio de ejecutoriedad de sus actos y bajo el principio de autotutela administrativa podría terminar llevando a la realidad actos administrativos que incluso transgredan pues derechos derechos fundamentales y si es que no oponemos a esto es una medida cautelar los prejuicios pueden ser realmente realmente devastadores para el administrado ahora bien con relación a la adecuación con relación a la adecuación para analizar la adecuación vamos a vamos a volver al segundo al segundo párrafo del numeral 1 de la de la ley que regula el proceso contencioso administrativo lo tengo aquí señalándolo con con la flecha esta este es el añadido que se quiere el legislador del proceso contencioso administrativo le ha terminado dando al elemento verosimilitud o apariencia del derecho pero este es un elemento que más bien en lugar de ser parte de la verosimilitud del derecho o de del funus es más bien un elemento de la adecuación que tiene que tiene que hacer el juez en esa perspectiva lo que tiene que hacer es ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría el interés público o a tercero en la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable lo vamos a mover en términos bastante sencillos la administración tiene a consecuencia de un acto administrativo por supuesto y como consecuencia también de la ejecutabilidad de la que goza el acto administrativo quiere cobrar una deuda tributaria esta deuda tributaria puede ser exigible que no restable el procedimiento de ejecución coactiva y puede y puede terminar desplegándose todos los actos de ejecución coactiva en contra del administrado pero el administrado estamos hablando de un caso ideal tiene una postura que razonablemente termina siendo termina siendo haciendo verosímil la posibilidad de que su demanda se estime se estime en el futuro después en esta parte luego de examinar verosimilitud del derecho y pedir una demora tendrá que ver adecuación y medir si es que acaso aquel perjuicio que se va a generar en contra de la administración termina siendo más leve que aquel perjuicio que se terminaría generándole al administrado tengan en cuenta que tengan en cuenta que esta es la esta es la regla que termina dándonos la ley del proceso contencioso administrativo para el concesorio de medidas cautelares y termina estando considero yo dentro del presupuesto adecuación porque nos permite hacer un examen de proporcionalidad nosotros consideramos que si de haber apariencia del derecho de haber pedido una demora que casi siempre lo hay ya lo hemos demostrado pues de ser razonable la petición cautelar tendría que pasar necesariamente por este juicio de ponderación y me atrevo a decir por segunda vez sin temor a equivocarme este elemento también favorece la concesión de medidas cautelares en materia contenciosa administrativa bien creo que ya tenemos creo que ya tenemos el tiempo un poquito avanzado pero también también voy a concluir con esto me voy a referir a las medidas cautelares específicas reguladas por la ley que regula el proceso contencioso administrativo la ley que regula el proceso contencioso administrativo en principio déjenme decirles que con relación a las medidas cautelares únicamente nos termina dando nos termina dando tres artículos solo tiene tres artículos es una ley es una norma si se quiere poco prolija con relación a las medidas cautelares en realidad termina siendo una norma esencialmente remitiva porque se remite al código procesal civil pero creemos nosotros que creemos nosotros que si termina siendo valiosa la regulación que hace porque permite distinguir claramente o nítidamente la diferencia entre medidas cautelares que se dictan en el proceso civil y medidas cautelares que se dictan en el proceso contencioso administrativo el artículo 39 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo nos dice a la letra que son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las medidas cautelares de innovar y de no innovar para quienes digan en materia civil probablemente esto sea una suerte de baldazo de agua fría que nos termina haciendo despertar ¿por qué? porque las medidas cautelares las denominadas medidas cautelares innovativas en materia procesal civil simple y llanamente terminan siendo excepcionales y simple y llanamente y les voy a decir con total franqueza muchas veces terminan siendo inalcanzables ¿por qué? porque el artículo 682 del código procesal civil nos termina regulando esta clase de medidas cautelares con requisitos sumamente especiales nos habla en principio de que el demandante o el solicitante de la medida cautelar tendrá que acreditar la irreparabilidad del daño y además de eso nos menciona con total claridad de que estas medidas cautelares son excepcionales y solo se consideran cuando no resulten aplicables otras establecidas entonces tenemos un versus las del proceso civil sumamente excepcionales y adicionalmente necesitan que se acredite la irreparabilidad de la situación que pueda surgir de la no concesión de la medida cautelar y por otro lado las del proceso contencioso administrativo las medidas cautelares del proceso contencioso administrativo en cuyo artículo 39 la ley que regula este nos termina diciendo que son especialmente procedentes estas normas y el conocimiento de estas normas y el tener claras estas normas creo que nos va a permitir a todos dilucidar concretamente o distinguir cada una de las cada una de las materias de las que venimos hablando o sea el proceso civil del proceso contencioso administrativo pero sobre todo nos va a permitir tener respuestas adecuadas para cuando sea nuestro turno de recurrir al poder jurisdiccional o en caso seamos operadores jurisdiccionales cuando nos toque resolver esto este conjunto de reflexiones yo les decía hace un momento han surgido sin de la práctica porque en más de una oportunidad hemos tenido respuestas de la jurisdicción en la que se nos han negado medidas cautelares obviamente en el marco de las medidas cautelares innovativas o de no innovar se nos han negado medidas cautelares utilizando las reglas del proceso civil lo cual consideramos que resulta siempre equivocado ¿por qué? porque la ley que regula el proceso contencioso administrativo lo hemos demostrado a lo largo de esta exposición tiene sus propias reglas que posibilitan y más bien favorecen la concesión de medidas cautelares ¿por qué? porque esa es la única forma a decir verdad de conseguir aquello de lo que hemos venido hablando al inicio tutela jurisdiccional efectiva que en el caso del proceso contencioso administrativo se da a través de las medidas cautelares bien con esto con esto ha concluido mi exposición yo quiero decirles gracias a todos gracias por su paciencia gracias por su tiempo pero quiero también aprovechar y quiero robar unos dos minutos a todos los presentes para agradecer en principio a Cátedra Judicial Cátedra Judicial desde hace mucho tiempo se ha terminado constituyendo creo yo un foro de los abogados jusqueños abogados en líneas generales porque aquí aquí están presentes Pedro Acabe jueces están presentes auxiliares jurisdiccionales estamos presentes abogados en el ejercicio libre de la de la profesión pero que vemos aquí un espacio de encuentro y vemos un espacio en el que podemos exponer nuestras ideas podemos debatir y podemos sobre todo aprender mucho y quiero y quiero por eso y quiero por eso felicitar y agradecer al doctor Fernando Murillo porque nada creo que creo que ha logrado con su iniciativa y siempre con su con su afán de innovación construir un espacio que ahora nada más ha tenido reunidas a cerca de 100 personas y eso es valioso y por qué me permito yo ahora agradecer sobremanera o agradecer de manera especial a Cátedra Judicial y al doctor Fernando Murillo porque los los más cercanos asistentes a esta charla pues sabrán que el día de ayer fue su cumpleaños lo felicito doctor que haya pasado un bonito día y en segundo lugar hoy día es el día del juez y esa y la tarea que tienen y la tarea que tienen los jueces pues sí termina siendo de vital importancia para la sociedad y creo que creo que a través de Cátedra Judicial el doctor Fernando Murillo ha demostrado que la judicatura también es también es un magisterio entonces nada me permito hacer el uso de estos segundos para felicitarlo por ambas situaciones y y ojalá que que sean muchos años más de vida y ojalá que sean muchos años más de Cátedra Judicial gracias doctor Patano gracias este Rafael puedes dejar de compartir perfecto bien gracias este Rafael no sé si el público desee tener algún nivel de participación alguna reflexión con relación al tema alguna pregunta podemos abrir un pequeño diálogo no hay ningún problema si alguien desea participar simplemente abre el micro y este participa ¿no? doctor Murillo buenas tardes hola César ¿cómo estás? doctor Murillo buenas tardes doctores Rafael muy buenas tardes felicidades por por la ponencia interesante e ilustrativa en verdad yo tengo una duda quizás dentro de todo lo que nos exponías lo tocaste pero no he podido percibir es respecto al tema de la contracautela el tema de la contracautela digamos ¿cómo está regulado en el tema del procedimiento administrativo y si fuese posible en el ámbito de los procesos contenciosos administrativos ¿no? gracias Rafael tu micro Rafael tu micro Rafael tu micro ya lo tengo César buenas tardes muchísimas gracias por tu paciencia muchísimas gracias por tu pregunta también bien a ver con relación a la contracautela la contracautela hasta hace algún tiempo era entendida también como un requisito o algunas veces como un presupuesto de la medida cautelar en resumidas cuentas era entendido así entonces cuando hablábamos de presupuestos o requisitos de las medidas cautelares hablábamos de apariencia del derecho hablábamos de peligro de demora e incluso antes de hablar de adecuación o razonabilidad de la medida terminábamos hablando de contracautela no obstante comprendiéndolo mejor pues hemos hemos caído en cuenta que la contracautela no es un requisito o un presupuesto de la medida cautelar propiamente sino más bien termina siendo un elemento que nos permite la ejecución de la medida cautelar ¿por qué? porque a raíz de que se despliega lo que se denomina la cautela que no es otra cosa que el aseguramiento a favor del demandante de un derecho o de un interés con el propósito de que en el futuro no se disuelva la posibilidad de que se ejecute su sentencia surgirá también en ese escenario la necesidad de aquilatar esto con una medida de cautela a favor del demandado y esa medida de cautela a favor del demandado no es otra cosa que la contracautela en materia del proceso contencioso administrativo la contracautela también se encuentra regulada y como se hace en el proceso como se hace en el proceso civil el legislador le da al juez la posibilidad de que incluso pueda regularla por supuesto que se puede puede terminar siendo procedente una contracautela de naturaleza personal en la forma de caución curatoria pero también dependiendo de las pretensiones que se discutan allí eventualmente puede terminar siendo necesario y el juez lo puede exigir a discreción el que se dé contracautela de otras naturalezas vale decir de naturaleza real eso César no sé si con ello contesto a tu pregunta si Rafa gracias bien alguna otra participación doctor Fernando buenas noches si con quien hablamos Luis Castillo doctor hola Manuel gracias por estar aquí y te escuchamos no para mí siempre es un placer compartir algunas charlas y felicitarlo previamente a Rafael en principio para agradecerle la exposición muy didáctica por cierto mi pregunta va en torno a que una de las actuaciones impugnables en el contencioso administrativo es la nulidad de actos administrativos y como tal contiene una sentencia que en definitiva va a ser una sentencia de carácter declarativa si las medidas cautelares tienen son una providencia jurisdiccional que tiene obviamente una finalidad de garantizar la eficacia de la sentencia que se va a emitir en marco de un proceso contencioso administrativo en este caso la pregunta es ¿qué tan viable podría ser una medida cautelar cuando la sentencia es meramente declarativa? porque siempre se va a cumplir siempre se va a cumplir es decir la eficacia de la misma está garantizada por el hecho de que el juez va a declarar que es nulo el acto administrativo no sé no sé si me deja entender Rafael sí, sí doctor clarísimo 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 decíamos decíamos en la exposición de que el acto administrativo se encuentra dotado de ejecutividad y ejecutoriedad sí pero también es cierto como lo dice el doctor Luis Manuel existen actos administrativos que se van a acabar en lo veramente declarativo y no van a revestir propiamente la posibilidad de que por decirlo de algún modo se tangibilicen en la realidad si es que esto es así pues en ese plano no cabría el despliegue de un procedimiento cautelar voy a voy a poner un ejemplo que a mí me parece que termina siendo bastante típico el procedimiento registral en el procedimiento registral básicamente uno busca inscribir un título en los registros públicos y pasando por la calificación del registrador en caso se deniegue la inscripción de determinado título esto va a dar lugar a que obtengamos un pronunciamiento del tribunal registral en caso impugnemos la decisión del registrador público en buena cuenta si es que nos encontramos frente una robatoria de solamente inscripción de determinado acto esto termina siendo como usted lo dice meramente declarativo y propiamente no va a terminar siendo pasible de ejecución en sede administrativa así es así consideramos de que no sería necesario desplegar un procedimiento cautelar bien alguna otra participación gracias doctor fernando cómo está wilmer de madre de dios le habla hola wilmer qué tal cómo estás bienvenido bienvenido wilmer te escuchamos doctor bueno para saludarlo evidentemente por el día también pasado de su cumpleaños aprovechando también para saludarlo al ponente doctor Rafael hemos escuchado de manera didáctica su exposición algunas cuestiones muy interesantes pero bueno con todo respeto no solamente voy a hacer un comentario sino además quizás alguna pregunta de apreciación porque sucede que evidentemente el código procesal civil como norma que rige el derecho procesal en general pues en todo el contexto siempre se utiliza de manera supletoria ¿no? y precisamente creo que ese ha sido el espíritu de la ley 27 584 ahora convertida en tuvo porque precisamente respecto de las medidas cautelares no hace un desarrollo mayúsculo sino que habla de una especialidad ¿no? como la de no innovar e innovar bueno decía que diciendo en el sentido de que a mí me parece que en el fondo lo que quiso decir el legislador con la 27 584 es que el código procesal civil es el que regula las medidas cautelares pues claro están los requisitos prácticamente son los mismos pero la especial disposición del código procesal civil es en cautelar e incluso utilizar cualquiera de las medidas cautelares más o menos le pongo un ejemplo y creo que está vinculado con la precisión que hizo el doctor que me antecedió y muy interesante y precisamente por ahí va en esa línea ¿no? le comento más o menos ¿no? aquí en Madre de Dios tenemos muchos actos administrativos impugnables muchos de ellos ligados por ejemplo a la nulidad de actos administrativos relacionados con concesiones mineras concesiones castañeras concesiones maderables muchas de ellas pues estas dos últimas canceladas por Osinfor en una aplicación doble de sanción tanto de multa como de caucidad de la concesión bueno y de especial relevancia además tuvimos un caso muy especial de trascendencia nacional en el que por ejemplo se había pedido la nulidad de una de una inscripción de una comunidad nativa por ahí viene el tema ¿no? entonces como quiera que en los procesos contenciosos administrativos casi de manera general siempre se requieren o solicitan la nulidad de estos actos administrativos en este caso de esta comunidad o inscripción de la comunidad precisamente se estaba pidiendo eso ¿no? cuando nosotros revisamos el proceso evidentemente no reunían ninguno de los requisitos se había hecho muy rápido entre otras cosas los integrantes no eran de ese lugar eran portugueses no eran peruanos eran de diferentes ciudades y bueno no reunían los requisitos pero viene un tema allí nosotros emitimos sentencia y la parte demandante evidentemente quería asegurar la eficacia de esa pretensión ¿cierto? reitero todo estaba relacionado con la nulidad de la inscripción de la comunidad nativa como tal entonces pasa y evidentemente de los actos que lo constituyeron pero pasa que la la demandante intentando hasta en cinco oportunidades medidas cautelares de alguna u otra forma buscaba que en ese entendido usando pues la medida cautelar de ejecución anticipada de sentencia lo que buscaba en el fondo era que esa sentencia que ya declaraba la nulidad de la comunidad ¿no? exija al gobierno regional de madre de dios que emita sentencia declarando pues esos actos administrativos nulos ¿no? es decir que se emita un nuevo acto ¿no? de manera ya anticipada claro está no sé cuál es su posición de usted eso funcionaría o no funcionaría en el fondo porque hay muchas personas que siempre vienen pues solicitando la anticipación de tutela en los procesos contenidos administrativos más aún a veces versan sobre derechos laborales ¿no? de reposición incluso y bueno para ese caso concreto ¿qué considera usted? porque al final de cuentas lo que pudimos adecuar tratando que el código procesal civil complemente este tema de la utilización de los medios de las medidas cautelares pues lo único que fue era una medida cautelar genérica de ejecución anticipada de sentencia de inscripción de la sentencia en el registro ¿no? del gobierno regional de Madrid finalmente para de alguna u otra manera que conozca el gobierno regional y las instituciones que esa que esa comunidad nativa o su constitución había sido declarada ¿no? eso por un extremo y por otro lado ¿qué le parece a usted o qué opinión le merece el sentido de que hoy por hoy pues como se conoce se ha emitido decreto de urgencia 016 a través de la cual se ha derogado la 24041 ¿sí? y usted sabe que a veces hay discusiones laborales en propios procesos contenciosos ¿no? entonces la pregunta es ¿se podría hacer control de convencionalidad en una medida cautelar tratando de de alguna u otra manera rescatar lo que lo que todavía sustentaba la 24041 y bueno y de alguna u otra manera el test de proporcionalidad ¿no? muchas gracias el comentario bien Rafa tu micro está apagado Rafa sí doctor Wilber buenas tardes nada muchísimas gracias también por por sus intervenciones a ver en principio creo que sí tenemos una coincidencia por relación a su primera reflexión y pregunta sí sí tenemos una coincidencia aunque puede que no haya quedado totalmente claro para cuando tenemos que hablar de medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo sí tenemos que mirar al código procesal civil qué duda cabe pero mirarlo al código procesal civil en aquello que por supuesto no se encuentra regulado en la ley que regula el proceso contencioso administrativo y de la exposición que hemos tenido bien realizar lo que ha surgido es básicamente el examen o el análisis de las reglas especiales que regulan las medidas cautelares en materia contenciosa administrativa y hemos dejado sentado que los denominados presupuestos de las medidas cautelares tienen que ser vistos con otros ojos sí con los ojos de tutela jurisdiccional efectiva con los ojos de proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción y con el propósito de tangibilizar en algún momento el derecho del administrador por supuesto en tanto su derecho sea verosímil por supuesto en tanto su derecho el derecho que esté invocando tenga la apariencia de en el futuro poder materializarse en una sentencia tampoco creo y no ha sido la intención y de ninguna manera lo sería de legislador el generar un escenario de favorabilidad para las medidas cautelares en el día que regula el proceso contencioso administrativo no ampara no ampara las fantasías sobre los sueños de opio de los litigantes no podría no podría ser así entonces en ese sentido sí considero que hay que mirar al código al código procesal civil hay que mirarlo con mucha atención y además de eso hay que utilizar lo que duda cabe porque dependiendo del caso concreto no necesariamente terminan siendo aplicables solamente las medidas cautelares de innovar y de no innovar pueden ser aplicables sin ningún problema y sin restricción alguna el restante catálogo de medidas cautelares reguladas por el código procesal civil eso eso creo que puede que puede responder la primera pregunta con relación a la segunda pregunta yo me atrevería a ser un poco cauto y allí y allí voy a pedir la dispensa de de este auditorio se ha hecho se ha hecho alusión al decreto de urgencia 16 2020 y esa y esa es una especialidad que no practico que es la de que es la del derecho laboral entonces creo que me haría al pronunciarme sobre precisamente una especialidad que no manejo pero creo que también catedra judicial ya ha tenido por lo menos un par de charlas bastante sustanciosas con relación al tema así que creo que el doctor Fernando Murillo puede auxiliarnos un poco con la respuesta con relación a ese caso concreto bien Rafa este gracias hola Marita mira este yo creo que Luis Manuel apaga tu micro ya vamos a vamos a silenciar no sé quién está hablando Luis Manuel creo Luis Manuel está bueno este bien bien este Rafael Wilmer Wilmer qué gusto escucharte ayer también tuve la oportunidad de escuchar tu conferencia estuvo muy bonita sobre el tema de la oralidad creo que hay que distinguir también antes de entrar al tema de lo que te preocupa la 24-04-41 a distinguir claramente que una medida cautelar no es lo que se conoce como anticipación de tutela y anticipación de tutela no es una medida cautelar pese a que nuestro código procesal civil obviamente tiene anticipación de tutela artículo 674 hacia adelante dentro del tema de medidas cautelares pero hay que distinguir una cosa es anticipar tutela y otra cosa muy distinta es dar una medida cautelar anticipar tutela por ejemplo es este la asignación anticipada de alimentos lo cierto el juez del proceso de alimentos decide en función de lo que está establecido en el artículo 674 del código procesal civil la necesidad impostergable de quien pide los alimentos la casi certeza no probabilidad casi certeza de que existe un obligado a prestarlos entonces él decide dar total o parcialmente algo que va a dar en la sentencia esa es anticipación de tutela eso no tiene nada que ver me parece con las medidas cautelares aunque se tienden a confundir entonces el artículo 674 es un artículo bien interesante en el código procesal civil que nos permite apreciar cuando es que podríamos anticipar tutela ¿no? y ahí los jueces deben tener un poco la mentalidad abierta porque efectivamente hay casos hay supuestos en los que se puede adelantar tutela me pongo a pensar en procesos de desalojo con vencimiento de contrato en procesos de desalojo por mora donde pues el juez tiene una altísima certeza de repente de lo que va a resolver en la sentencia y puede anticipar tutela bueno pero este ese es un tema que habría que discutirlo en otro momento no quiero dejar de pasar por alto bueno Rafa me ha tirado la pelota y está bien no hay problema acá estamos el tema de la 24041 yo ahí soy bien conservador y en pocas palabras lo que el legislador le da a uno te lo admito lo puede quitar entonces cuando se dio la 24041 era a finales de 1984 y que dio la 24041 a los trabajadores contratados por la administración les dio un derecho propio les dio un derecho propio de los trabajadores nombrados o aquellos que estaban en la carrera administrativa ergo aquellos que habían ingresado por concurso ¿cuál era ese derecho? la estabilidad en el empleo la estabilidad en el empleo por excelencia la tiene alguien que está sujeto a un contrato a tiempo indeterminado eso sucede en el régimen laboral privado y en el régimen laboral público también con mucho más intensidad los en la 24041 no propiamente los de la 24041 sino los empleados contratados por la administración no comprendidos en la carrera pública porque no ingresaron por concurso eso estaba escrito siempre desde la 276 la 11377 antes de la 276 se les extendió a ellos el derecho a la estabilidad en el empleo lo que ha hecho el decreto de urgencia 016 ahora es no reconocer desestabilidad laboral a los contratados por la administración pero ¿por qué? porque el tribunal constitucional ha definido lo que es el empleo público y cuando ha definido lo que es el empleo público ha dicho que es un bien constitucional ojo que todos debemos proteger y si al empleo público se ingresa por concurso a una plaza presupuestada y vacante un trabajador contratado por la administración no reúne esos requisitos de modo que creo desde un punto de vista bien conservador aunque siempre uno está abierto al diálogo este hoy día esos trabajadores contratados por la administración ya no tienen ese derecho a la estabilidad laboral absoluta que tenían ¿no? entonces este no veo por qué ahí haya que hacer o haya que ir más allá de lo que la norma dice o sea control de constitucionalidad convencionalidad respecto de alguien que simplemente ahora ya no tiene el derecho que antes la ley le dio y ahora otra ley se la quitó cuando puedan revisar las personas que estén interesadas en esto por ejemplo sucedió un caso exactamente similar y fue el caso de los docentes contratados por las universidades con la anterior ley universitaria y con la actual ley universitaria las universidades públicas y privadas por eso la similitud es bastante interesante con lo que sucede con la 24.041 la 276 las universidades públicas y privadas estaban autorizadas a tener docentes contratados los docentes contratados son eso docentes contratados y la actual ley universitaria los reconoce como docentes contratados son diferentes a los docentes ordinarios los docentes ordinarios en universidades públicas o privadas si tienen un contrato a tiempo indeterminado ¿por qué? porque ingresan por concurso alguna vez se presentó un conflicto en la universidad andina yo tuve la oportunidad de participar en segunda instancia y contrariamente a lo que se vino haciendo es otorgarles con el amparo reposiciones a trabajadores contratados estoy hablando del año 2013 cuando tuvimos la oportunidad de conocer esos procesos yo dije ¿cuál es el derecho constitucional que tiene un trabajador contratado respecto a la estabilidad en el empleo? ninguno ninguno porque es contratado y la universidad lo puede contratar y lo puede tener contratado no se desnaturaliza su contrato no se desnaturaliza su contrato un empleado contratado por la administración que estaba protegido por la 24-041 no puede desnaturalizar su contrato no se puede convertir a tiempo indeterminado ¿por qué? porque para eso tiene que entrar por concurso igual que el docente universitario para ser docente a tiempo a tiempo indeterminado tiene que ingresar por concurso si la valla legal es esa igual que a la administración pública si ingresa por concurso entonces no hay posibilidad de que un contrato temporal se desnaturalice uno a tiempo indeterminado porque la valla legal es la valla legal tienes que ingresar por concurso entonces a los la 24-041 se les dio el derecho a no ser despedidos si no es por causa justa si no es por treo proceso administrativo ahora otra ley les ha retirado ese derecho y así hubiese estado vigente la 24-041 nunca hubiesen podido entrar a la carrera administrativa ¿acaso no es cierto que todas las sentencias que se escriben sobre ellos dice un párrafo esta sentencia si bien lo está reponiendo no implica el ingreso a la administración pública y si no ingresa a la administración pública ¿qué cosa? es un contratado hay que ser claros ahí completamente claros y cuando nosotros resolvimos esos casos de los contratados universitarios en este caso puntualmente de la universidad de Andina y dijimos no tiene ningún derecho a la estabilidad en el empleo porque son contratados para tener una estabilidad como ellos piden de reposición tendrían que ser docentes a tiempo indeterminado docentes ordinarios haber ingresado por concurso todas las sentencias que nosotros emitimos en esos procesos de amparo fueron confirmadas por el tribunal constitucional y el tribunal constitucional dijo que los contratados no tenían el derecho a la reposición porque no eran docentes a tiempo indeterminado tienen estabilidad en el empleo en el marco de su contrato temporal lógicamente y si los despiden ahí incluso pueden indemnizar pero no pueden ir más allá entonces yo creo que ese tema en verdad para mí está zanjado para mí está completamente zanjado no va más el tema entonces bueno nos hemos salido un poco del tema ha sido gracias a la pregunta de Wilmer a quien estimo mucho él es un juez en Puerto Maldonado y bueno le mando un abrazo le mando un saludo como juez que es y me había olvidado agradecer el saludo a este Rafa por mi cumpleaños pero sí efectivamente ayer perdí un año más de vida y bueno pues así es el ciclo inexorable del tiempo bien alguna pregunta más por favor disculpen que me haya extendido alguna pregunta más sí doctor acá soy Carol Carol Morro ¿cómo está usted? ahí escuchándole como siempre doctor no sé si podemos retomar el tema que usted estaba hablando en la última intervención el tema es cautelar acá bueno en todo caso este pero puedes hacer una reflexión sí porque creo que ese aspecto está bueno al menos en la dependencia en la que trabajo está bastante de moda y no sé de repente podría tomar nota para que hablemos y analicemos un poquito más el tema del nombramiento sé que ya lo han analizado pero ahora necesitamos de un mayor conocimiento al respecto sí puedes hacer la reflexión brevemente no sé si no sí usted ha señalado de que si bien cierto los que nacen como contratados deberían morir como contratados pero sin embargo hay una tingencia de la ley de presupuesto en la que hace una excepción y les da la facultad del nombramiento tanto en la ley del presupuesto del año 2019 como en la ley con el decreto de urgencia del 2020 y el decreto de urgencia también tiene y le reconoce por excepción ingresar a la carrera administrativa a aquellos contratados que hayan tenido un tiempo en una plaza presupuestaria y vacante efectivamente claro entonces ese tema quedaría como que podrían no morir como contratados ya podrían pasar si alguien cumple esos requisitos para ser trabajador a tiempo indeterminado como hace la 016 con algunos es la voluntad de la ley la ley lo está queriendo así pero el tema de los requisitos también es muy discutible todo va a ser discutible siempre si pues el problema es si lo que pasa es que cuando hay que tomar decisiones se toman decisiones pues si y nosotros los jueces tomamos decisiones no y la cosa es que hay que tomar decisiones de la forma más ponderada posible lo que yo les pido cuando analicen el decreto de urgencia 016 es que distingan dos cosas distingan su cuerpo normativo respecto de empleados públicos y diferencien de derogar la 24041 son dos cosas totalmente distintas cuando me hablan que es inaplicable aplicable control difuso y no sé que no de que están haciendo de toda la norma de la parte de ella de la derogación entonces hay unas hay unos órganos jurisdiccionales que están inaplicando la 016 a obreros municipales hay otras salas que le están aplicando a los obreros municipales yo estoy a medio escribir un artículo lo voy a publicar no quiero adelantar pero bueno en verdad para mí no hay por qué y lo he dicho en una conferencia de la academia de la magistratura sinceramente no hay por qué dar brincos cuando el suelo está parejo el decreto de urgencia 016 no es aplicable a los obreros municipales por ejemplo y por qué no es aplicable a los obreros municipales porque el tribunal constitucional lo ha dicho y porque la 016 solamente regula estado entidad pública empleo público el obrero municipal es estado entidad pública municipio régimen laboral privado para eso es huatuco huatuco y el tribunal constitucional ha hecho una excepción a huatuco huatuco respecto de los obreros municipales y ha dicho ellos no están en la carrera administrativa y si no están en la carrera administrativa por qué les quieren aplicar el 016 que es íntegramente para la carrera administrativa acaso no nos hemos cansado y decir que los jueces debemos interpretar las normas y disposiciones conforme a las interpretaciones que ha hecho el tribunal constitucional última parte del artículo 6 del título preliminar del código procesal constitucional y primera disposición de la ley orgánica del tribunal constitucional por qué les aplicamos a los obreros por ejemplo la 016 cuando no está dentro de su ámbito de aplicación entonces bueno son así las cosas entonces puede ser injusto puede ser injusto pero el inmenso mar de trabajadores públicos contratados con SNP murieron cuando firmaron un CAS o me estoy equivocando murieron cuando firmaron el CAS ese era el momento en que esos trabajadores pudieron haber luchado con un amparo por afectación de su libertad a elegir quedarse como contratado con la protección de la 24-041 o pasar al CAS pero muchos pasaron al CAS y cuando terminó el CAS y quisieron hacer valer eso como despido el tribunal dijo has cambiado un régimen por otro y en el régimen del CAS ha terminado el CAS eso no es un despido ¿no es cierto? entonces hay una línea que hay que analizar de comportamiento de la legislación hay que ver todo no solamente ver la 24-041 no pues hay que ver todo el panorama ¿sí? bien ¿alguna otra pregunta? disculpa Rafael creo que nos hemos nos estamos nos hemos ido por la trocha creo bueno ¿alguna pregunta por favor con relación al tema? sí doctor quería hacer una con relación al tema una pregunta con relación a las medidas cautelares te escuchamos en concreto con el proceso con el proceso administrativo no se pidió la medida cautelar antes del proceso llegó a sancionar se dio un proceso sancionador y se llegó a sancionar ¿es posible hacer una medida cautelar retroactiva con efectos retroactivos? ¿qué es lo que cabe en este caso? para para quitar la sanción no sé si me si me explique bien Rafa ¿entendiste? sí sí perfecto entonces estamos estamos en un escenario en el cual teníamos un acto administrativo que no solamente tenía vocación para surgir efectos jurídicos sino también terminó subtiéndolos porque no se activó a tiempo el procedimiento cautelar eso creo que nos coloca en el escenario de también las medidas cautelares reguladas por la ley que regula el proceso contencioso administrativo y no nos encontraríamos frente a un no innovar sino más bien nos encontraríamos frente a una medida cautelar innovativa es aquella que se podría plantear bien ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? hola sí ¿con quién hablamos? doctor Fernando qué gusto escucharlo Néstor le habla doctor ¿cómo está Néstor? lo escuchamos muchas gracias muy buenas tardes a los participantes a los participantes felicitar por su exposición una pregunta en un caso se ha dictado una medida cautelar y la sentencia de primera instancia ha sido favorable y sin embargo en la segunda instancia revocaron la la pretud en el proceso principal la medida cautelar en este caso ¿cómo se podría sostener? porque el proceso en realidad se ha ido a Lima con recursos de casación muchas gracias Rafa no en este caso no podría sostenerse la medida cautelar lo que lo que ya tenemos es un escenario en el que los presupuestos de la medida cautelar que tenían que ver con apariencia del derecho sobre todo pues ya merecía un pronunciamiento de fondo en buena cuenta no podría sostenerse en el contexto administrativo una medida cautelar de esa naturaleza Rafa una precisión es bueno a ver tú sabes que en medidas cautelares como ha dicho Wilmer el código civil es el que manda ¿no? procesal civil procesal civil es el que manda y hay una serie de cuerpos normativos que tienen peculiaridades y especialidades ¿no? en materia procesal constitucional cuando se tiene una medida cautelar se mantiene ¿no? así es entonces ¿por qué no podría ser ese el caso de un contencioso administrativo al menos en temas laborales? yo creo que ese tema puede terminar siendo discutible por allí doctor considerando sí considerando que las reglas procedimentales se hacen se hacen a fin de favorecer los derechos o los intereses de quienes lo reclaman pues sí podríamos terminar aplicando pero no perdamos de vista que el debate estaría en que el tubo de la ley que regula el proceso contencioso administrativo tiene como norma de remisión el CPC el código el código procesal civil y no el código procesal constitucional aunque sí he visto pronunciamientos interesantes en los cuales se aplica el código procesal constitucional de esa clase de situación de exame sí yo creo que no hay que perder de vista que el proceso de amparo por ejemplo con el proceso contencioso administrativo cuando de lo que se trata es de defender derechos que pueden tener un nivel constitucional se equiparan ¿no? porque ambos digamos se enfrentan contra hacen interdición de la arbitrariedad entonces la lógica en el proceso constitucional es que se mantenga la medida cautelar porque de por medio puede estar en debate un derecho de naturaleza constitucional pero en el contencioso al ser una vía procesal igualmente satisfactoria para derechos constitucionales también podría funcionar la misma lógica de manera que creo que no debemos cerrar la la puerta ¿no? o sea debemos tener un poquito ahí de mente abierta para encontrar ahí cierta yo al proceso contencioso administrativo y al proceso de amparo yo digo que son primos hermanos ¿no? siempre he dicho que son primos hermanos bien ¿alguna otra pregunta? bien creo que no hay más preguntas no hay más participaciones bien Rafael muchísimas gracias por tu participación te agradezco tu tiempo nos has ilustrado sobre el tema cautelar aplicado al contencioso administrativo que es un tema siempre complicado de aplicar muy complicado de interpretar y sobre todo tomar decisiones pero te agradezco tu tiempo agradezco también al público que nos ha acompañado esta tarde antes de darte el uso de la palabra a Rafael para la despedida quiero avisar a todos los asistentes a Cátedra Judicial que este jueves este jueves 6 tenemos una edición extraordinaria de Cátedra Judicial y tendremos como expositora a la doctora Eugenia Ariano Deo quien no necesita mayor presentación ella solita se presenta es bien polémica ella y es una muy buena profesora universitaria y una muy buena procesalista de manera que le hemos quitado una horita de su tiempo el día jueves a las 5 de la tarde edición extraordinaria este jueves 6 con la doctora Eugenia Ariano Deo ya vamos a la publicidad ya está en el Facebook pero ya la vamos a hacer llegar también a los correos de todos y también a los Whatsapp para que la tengan ¿no? les pido ir temprano porque la suscripción Misia de Cátedra Judicial acepta solamente 100 participantes ¿no? entonces bueno esa es nuestra limitación en todo caso está extendida la invitación y Rafael te escuchamos en tu despedida Sí nada más reiterar la gratitud doctor Fernando la gratitud por este espacio y finalmente quiero despedirme de toda la audiencia también diciéndoles gracias y felicitando a los jueces presentes además de usted por el día del juez nada felicitarlos por ese día Bien muchísimas gracias gracias a todos nos despedimos no se olviden hasta la edición extraordinaria de Cátedra Judicial este jueves 6 a las 5 de la tarde estará exponiendo un tema sobre derecho procesal de mucha vigencia la doctora Eugenia Ariano Deo bueno nos volvemos a ver este jueves a las 5 de la tarde tengan todos ustedes buenas tardes y cuídense por favor que el COVID no nos debe vencer vamos a vencer al COVID cuídense todos muchísimas gracias hasta mañana